Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Prendí la radio! 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 ¡Vamos a la zona pura! ¡Y amor es calura! ¡La vieja ciudad! Que se quede en el viento eterno el calor De todos focados que se marchan con el sol Cuando colgó de un andén la ciudad Donde la eterna sonrisa Palumbrando sin prisa la cruda verdad Abre el telón y canta hoy Murga, Jorge El barrio que aquí se presenta No tiene una casa ilegal No tiene mil joyas brillantes No tiene comida Ni tampoco paz Aquí cantan los despojados Que no tienen más que esperanza Que crezcan las flores del alma Que nadie se rinde Ni se rendirá Mientras tanto me pregunto Cuando todo podrá cambiar Ya lo dice el viejo tango Que el mundo fue y será El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será En las calles se sienten los gritos como una tormenta Temporales de frío azotando una triste ciudad Despojado de toda riqueza llorando desgracia Bienvenidos al barrio de Jorge Si quieren pasar Lo que va a escuchar En realidad Prepárense Hoy la sociedad No dejo acá Para perder Y en la cual la broca Muere la rosa Viejo camí Donde por poesía Reza la vida Por no morir Y los enjaulados Miren deseando la libertad La libertad Mientras un paixón Arquitecta y bronca Por la verdad En una esquina Tres locos se frían Un aleteo de mosca volar Mientras a un perro Le donan comida Acá las tripas Vuelven a temblar Esa es la pura verdad Y cuando en la mañana Entra por la ventana Un aroma que hace crecer Recuerdos y nostalgia De besos como mantas Para el frío al amanecer Y hoy La suerte dirá Si todo vuelve A nacer La fuerza Al que quiera jugar Este juego de azar Al que quiera arrimarse Y una moneda tirar Y si no nos quiere ver Venga a ser Venga a ser Miserables Licheras Han vuelto Y el Que se atreva A cruzar el Umbral Los que no tienen Moneda Ni plaza No hay vuelto Aquí está Aquí está Lo que se está Va a presenciar Solo esta vez Prepárense 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 Aunque te duela la vida Aunque te muerda Un dolor No esperes Nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Ay, ay Eugenio Venís así Me partís al medio Viejo Yo no puedo así Pero qué querés Raquel Vos viste Cómo está la calle Sí, tremendamente pelado Hacé el favor Hacé el favor El barrio Te digo yo La pobreza Cae acá Raquel No se aguanta más Sí, sí, horrible Horrible Vengo de don Mario Eso es pobreza Se quiso suicidar No tenía ni palchumbo Se tuvo que tragar la bala Ay, pobrecito Sí Vos sabés que viniendo para acá Pasé por la casa de tu madre Y estaban cortando el pasto Y sí, ya le cortaron la luz El agua El teléfono Lo único que faltan Le cortan el pasto Sí, horrible Hay que buscar laburo Para salir de esto, Raquel No queda otra Me estuve capacitando para eso Así que hiciste Sí, un curso de paracaidismo ¿Y qué pasó? No, me echaron ¿Por qué? Porque creo que no les caía bien No, hace el favor Hay que buscar trabajo Para salir de esto, muchachos Busquen Busquen trabajo Para matar toda esta malaria Y poder morfar No queda otra Vamos a tener que ir a laburar La verdad, muchachos Me gustaría que sean sinceros Que a nosotros siempre encontrar trabajo No cuesta un huevo Podríamos hacer plata Sin hacer nada No hay mucha ciencia Discúlpenme, amigos Ya no hay más cupos En la intendencia Yo me hago ladrones Mi profesión No tiene sentido De ladrones ya está lleno El palacio legislativo La cuestión es clara Si no funciona Habrá que buscar Que de alguna forma Algún trabajo vamos a encontrar Busquemos por aquí Busquemos por allá Busquemos por todos lados Que algún trabajo vamos a encontrar Busquemos por aquí Busquemos por allá Busquemos por todos lados Que algún trabajo vamos a encontrar Trabajé de cocinero, muy poco porque me echaron En la pasiva del shopping, cuatro panchos se quemaron Empezó a salir el humo y hasta perdí la conciencia ¿Qué hiciste enfermo? De tanto humo que había, parecía presidencia El presidente es hermoso, es genio y yo lo admiro Admiro mucho a la clase, también amo a su ministro El cien por ciento lo ama y la gente está contenta El tipo que trabaja en cifras es el que hace las encuestas Busquemos por aquí, busquemos por allá Busquemos por todos lados que algún trabajo vamos a encontrar Busquemos por aquí, busquemos por allá Busquemos por todos lados que algún trabajo vamos a encontrar Para salir adelante busqué la mejor salida Y me metí en la facultad para ir a estudiar politología Vení, politología, verbos que sabe tanto, decime ¿Cómo se dicen entre sí los del Partido Colorado? Correligionario Muy bien, y los del Frente Amplio? Compañero Excelente, y los del Partido Nacional? ¡Cómplico! Hay que buscar, hay que buscar Si no se encuentra trabajo en algún lado vamos a encontrar Hay que buscar, hay que buscar Si no se encuentra trabajo en algún lado vamos a encontrar Yo enganché en un matadero, la verdad es una comida A mi novia no le gusta, es animalista y ama la vida Amigo, vení un poquito Yo que trabajo en un telo, la cosa ahí es muy distinta Dije matadero, no telo Porque no va el matadero, pero entra el telo todos los días Debe trabajar ahí Hay que buscar, hay que buscar Si no se encuentra trabajo en algún lado vamos a encontrar Yo agarré electricita en el hall de un edificio Cuando enchufe mal un cable Quedé pegado en un quinto piso Y yo gracias a esta burga que pude cumplir mis sueños ¡Adelante, hombre! Ahora que soy bombero No, 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 sapo, sapito de mi corazón Sapo, sapo Vos sos bombista, no bombero, sapo ¿Y con la manguera qué hago, eh? ¡Guárdala porque vamos a tener un vuelo! Hay que buscar, hay que buscar Si no se encuentra trabajo en algún lado vamos a encontrar Bueno, muchachos, bueno ¿Qué pasó? Tengo una Encontré la solución Pero no hay problema en la resaca Pero conseguimos algo Armónica Santos y yo vamos a salir a cantar en el Los Bondis Armónica Santos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué paraste todo así? Y vamos a cantar en Los Bondis ¡Oh, eso está bien! Pueden ver, pueden ver ¿Qué canción saben? Eh, Bocartero, una canción nueva que sale Ah, me gusta, me gusta A ver, a ver Para un cachito Bocartero Bocartero, por favor No te hagas el loco y donelo ¡Una cotada! ¡Una postal! Pará que se va con un sándwich de armónica acá Sí Pará, a ver, me encanta Me encanta, eso puede andar Pero hay un tema que a mí me encanta Y para mí los despega, eh A ver Lamento boliviano, ¿la tenés? ¡Ranchi Loco! ¡Ranchi Loco! ¡Ranchi Loco! ¡Ranchi Loco! ¡Ranchi Loco! ¡Ranchi Loco! Vos sabés que no, pero yo me lamentaría igual si fuese boliviano ¡No! Es un montón, es un montón, pobrecita ¿Pero qué querés? Se la rebusca para laburar Este sistema podrido está hecho para que nacés ¡No! 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 Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, precisás un abrazo, vení Lo entrés en conspiración, hermano Y antes muchos en los trabajos Y antes muchas en las opciones En lo que es tan complicado Me entrás ahora en conspiraciones Y que la vacuna te mata Son tantas que se juntan Que no sé ni en cuál creer Te dicen que la OMS Que es el Jujito O que el J También está el 5G Y eso es verdad, parece ¿Por qué? Desde que me di la vacuna llevo sin coger como cuatro meses Y lo que me pasó a mí, muchacho Lo que me pasó a mí, muchacho Cuando en la funeraria trabajé Convertí en cenizas a gabasco Porque en el conca no la pasó bien Pobrecito, ni a butanos lo podían comer Así que yo a mis hijos le diré Que convertí en cenizas a gabasco ¡Qué orgullo! Y la familia alborotada Después de la cremación ¿Por qué? Porque un borracho gritó en la puerta Un aplauso para el asador, guerrero Pero salí, impresentable No es que puede estar la familia acá Ustedes, muchachos, están haciendo mala sangre por cualquier cosa Hay changas mucho más complicadas Hay changas más complicadas No olviden ese detalle Imaginen cómo sufre El psicólogo de Salle El peinero de Charlie Sosa Y si le parece tranqui El peor laburo de todos ¿Cuál es? Ser marido del avianchi Pará, tapioca, pará, pará ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Te volviste loco? ¿Por qué me lo sacitas así? ¿Estás loco, hermano? ¿Estás loco? ¿Me decís loco? Sí, loco En la historia quedaron grandes, loco Por ejemplo Hugo Orlando Gatti, ¿lo tenés? Hugo Loco Gatti, Vinci, claro, por supuesto Wachitón Sebastián Abreu El loco Abreu, el loco Abreu, claro ¿Cómo olvidar al más grande? Juan Carlos Gieron Hugo Loco Gieron ¡El loco Juan Carlos! El loco Juan Carlos Sos un guarango ¿Por qué me lo sacitas así? ¿Qué querés? ¿Es la comida del barrio? ¡De comida ni noticias, hermano! ¡No, pará! ¡Dejá la comida! ¡Dejá la comida! ¡Paren, paren, paren, muchachos! ¡Paren! Yo agarré la plata que ustedes me dieron Se la di a Raquel Fue a hacer las compras Ella debe estar por venir Ustedes fúmen, muchachos Tranquilos ¡Manzo a nosotros! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué corré tan ligero? Ah, porque estoy ligeramente emocionada Horrible Horrible Gracias A ver ¿Quién pasó? ¿La comí? Ah, no, no, la comí No, traje ¿Qué? ¿Cómo que lo trajiste la comida? ¡Pará, pará! ¡Vos! ¿Cómo que lo trajiste la comida? ¡No! Agarré la plata que me diste Y me compré ¿Qué es eso, Raquel? ¡Raspadita pa' tu barrio! ¡Sí! ¡Raspe, enguricé! No, yo no te puedo creer No entiendo el criterio que tenés, Raquel Parece que organizarás murgas joven, Raquel No tenés criterio alguno ¡Qué bárbaro! ¡Usá la cabeza una vez, Raquel! Gracias Mirá que bien Usá la cabeza, Raquel Una vez, usá la cabeza ¡No! ¡No, impresentable! ¿Qué le digo yo ahora a toda esta gente? No, vayan raspando Porque si no, no vamos a comer la raspadita Bueno, muchachos Raspe, vamos arriba, eh No, Pelu, Pelu Pelu, Pelu No se come, es cartón Si se comió la raspadita Imaginate dónde tiene la armónica ¡No! ¡Qué guaranga! ¡Qué guaranga! Con la suerte de mierda que hay en este barrio, viejo No se puede creer Olvídate, hermano La suerte no existe ¿Cómo que no existe? ¡Ay, ay, ay! ¿Y usted quién es? Soy la que la gente vive llamando Y hoy vengo cantando a contar mis verdades Y al que no le guste que cierre las puertas Que vengo con quejas para los miserables Sé que no aparezco Me vivo ocultando a la gente Rezando, no sabe qué hacer Porque yo soy ¡¿Qué sos?! Yo soy la suerte La suerte, señores Les vengo a traer Me emocioné en tenerla acá ¡Qué honor! Después de tanto que la llamamos años Pensando en cómo será ¡Suéltame a vos! Por fin y ahora por escucharnos ¡Ya será! Y ahora queremos aprovechar Ya que tenemos hoy su presencia Toda esta gente quiere saber Sobre los motivos de su ausencia ¡Atención! ¡Atención! ¡Preste! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡La suerte! ¡Mirá, tapioca, la suerte! ¡Oh, qué rica! ¡Dame 500 pesos por favor! ¡Sí, quitarás suerte! ¡No lo puedo creer, señores! Yo no tengo tantas preguntas para hacerle ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Es que un número aparecía La verdad es que son nuestros seres Me llamaban toditos los días Y ya no sabía ni a quién atender Los políticos me tienen loca La verdad es que son de terror Se te mandan 200 cagadas Y vienen llorando a que arregle el error Explíquese Señora No lo entiendes, ¿no? Al que la pido La pido ¡Nuestra pido! ¡Muchas partes! ¡La suerte llegó! Pero que la sorte no la suba ¿Qué le pasó? No sé Sanguinetti llamó el otro día, la verdad fue tremendo atrevido Me decía que no tenía suerte y gracias a mí es que él sigue vivo Me pidieron ganar elecciones, varios de los que son colorados ¿Y qué le dijo? Y les dije muy amablemente, yo solo doy suerte, milagro no hago Enriquece y cuente mejor, para el que la pidió, la suerte llegó ¿Qué le pasó? Queremos saber, conteste tranquila que esté en su cumple El cuquito me vive llamando, se está desesperando parece Me pidió que le diera un tiempito porque ni un ministro le dura seis meses Y me dio bastante tristeza, porque el tipo dice la verdad Los ministros en este gobierno duran menos que un técnico en nacional ¿Qué le pasó? Queremos saber Conteste tranquila que esté en su cumple Conteste tranquila que esté en su cumple ¿Qué le estoy contando? Sal a la ley que entró diputado, entró gracias a un fello cálculo En el man ya no dio mucha suerte, lo echaron derecho a patada en el culo Que lo ayude el peinado Martínez, pa' que sea de pena en un cuadro Imagina y se sale primero Muchachos, ya dije, milagros no hago ¿Cómo se lo hace milagros? ¡Basta! ¿Pero qué culpa tengo si va mal la tranca le queda chisca? Yo no lo puedo creer, sinceramente no lo entiendo ¿Qué no entiende, señora Suerte? ¿Qué le ha pasado a este barrio? Me gustaría saber Otros están gobernando y van destrozando todo sin ver ¿Pero acá no estaba la izquierda? La izquierda acá se vendió Por una poca moneda todo el poder a yo no mareo Pero si el frente lucha por Twitter Que se dejen de joder Nosotros sí que luchamos todos los días Pa' poder comer ¡Pero no se vayan! ¡No me dejen sola! ¿A dónde van? A donde los de este barrio Vamos todos los días Venga que les muestro cuál es nuestra realidad Y te dejo que se fue Vamos, que la fila es larga Vamos, termino la espera Que hoy un plato de comida Calienta las tripas en una vereda Niños de ropajes largos Salen fríos de la escuela Y en su casa están soñando Que de un día al otro lluevan las monedas Siente el aroma de abuela llegar Clara cocina preparando el pan Mario y María están metas a picar Hoy en el barrio se sirve un manjar Y desde el cerro en la forma llega Hasta Palermo Que ya está el borro haciendo cola Villa española ya siente el viento Se siente frío entre sus dientes Solo la gente puede esperar Esperar Que su llanto se haga canto Que se larguen los espantos Que se llenen de esperanza Esperar Que la gente esté despierta Que el hambre toque a la puerta Y se come al pueblo entero Y cantar Para los que están luchando Que aunque el hambre esté ganando No dejan que se desangre Y que viva el pueblo unido Por las ollas populares Por las ollas populares Ay, 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 ay Y bueno, Raquel Qué sé yo, viejo Qué sé yo Al final Terminamos siempre en la misma, viste Sí, la suerte nos deja tirados Trabajo no conseguí De gastar la plata de la comida del barrio enrafadita Ah, dale, bolso para tú Una vez, hola Me parece fantástico Está bien, está bien, tenés razón Tenés razón Pero al final Viste que siempre nos tenemos entre los de acá Parece una frase hecha Pero es una realidad Que a la gente Le ayuda solo la gente, eh Es verdad Ojalá los de arriba miraran un poquito más para este lado Estaría bueno De mientras vos sabés que podés contar conmigo Para lo que sea igual, eh Y vos conmigo, Raquel Y con los muchachos de acá del barrio Vení, vamos Vamos que te llevo Mirá el último modelo que tengo Impresionante Estoy, eh Impresionante Pará, pará, llévame, llévame Dale, dale Pará, no sé cómo subir igual, eh Vos rompe, Pepe Ah Ahí está Ahí, perfecto Vamos que está amaneciendo, Raquel Y hay que salir a parar la olla Como todos los días Pará, pará ¿Qué pasó? ¿Te conté alguna vez el chiste ese de ¿Qué le dice la mamá Pulpito, el hijo Pulpito Antes de cruzar la calle? Tené cuidado lo que vas a decir Pero no me contaste Es buenísimo, es buenísimo ¿Qué le dice? Dame la mano, dame la mano, dame la mano Es espantoso eso, Melina No salimos el año que viene, me voy Hace dos años me cagas la vida Bajo un torrente de estrellas Nace el alma un nuevo día Y en mil promesas perdidas Da las riendas otro sol Que irá inundando con magia La eterna noche La eterna noche en un vero Que bailará bajo un cielo Que irá brindando calor La eterna noche en un rato La eterna noche en un rato La eterna noche en un rato Desde lejos miré Que solo esta vez Me sentí más libre Cuando sos invisible Las cosas se ven como vos querés Cuando no te persiguen Lo que vos soñaste alguna vez Bajo esta plaza hay un mundo Donde recorro ciudades Más cuando las tempestades Vintan mi casa de gris Pienso en aromas que llevan A los recuerdos felices Donde ni el llanto se viste De negro para salir Y entro en tu recuerdo eterno Donde me ilumina el viento Que relacen mañana repletas de sol Cuando el mundo me quiera salvar Y si el sol no se digna a quererme Con mi canto me hará recordar Que si me llega el final Bajo este frío y el viento Seré calor, seré la risa del tiempo Cuando recuerdo Cuando recuerde mi ayer Revolveré Revolveré la nostalgia Cuando llenamos de magia El mundo que hay por nacer Y si este mar no se calma Me quedarán solo ganas Las que me hicieron crecer Y amanece un nuevo día Con el sol en mis retinas Cuando mis cantos abrigan La esperanza de volver A brillar en esta plaza Que despoja las tristezas Si la noche se hace vieja No le temo a envejecer Recorriendo tus veredas De mi barrio que envenena A los llantos de las fieras Que se apuran por comer Yo me cebo mi bolsita De recuerdos y esta manta Donde el cielo siempre canta La esperanza de volver Abro las persianas de este lugar Para que entre el sol la felicidad A ella no le tengo miedo A ella la del manto negro Que se lleva todo el mundo Sin dejarte ver por qué Que se vaya al otro lado Que si no se queda quieta De lejos le hago una mueca A su cara de mujer Y aunque el mundo me ha dejado Más tirado que este cielo Siempre al amigo sincero Le diré y le contaré Que aunque no tengamos suerte Estamos enamorados Porque la vimos cantando Sobre el mundo que hay que ver Abro las persianas de este lugar Para que entre el sol la felicidad Llegó en adiós Llegó en adiós Sin pensar ¿Dónde será? Buscando el sol Ya amaneció Y sin querer Dejaron ver Otra ilusión Todo esto fue una mentira Y a muchos les ha tocado Porque este cuento termina Pero otro va comenzando Y los lilleras señores Se van cantando Rumbo al cielo Rumbo al cielo Donde hay que marchar Ya se va Cuando escuche Estos viejos besos de adiós A los labios de la luna Cosas de azules locuras De amores que alumbran La vieja ciudad Que se quiere en el viejo Eterno el calor Vamos Estos despojados Que se marchan con el sol Cuando cambie De un anden La ciudad Donde la eterna sonrisa Va alumbrando sin prisa La cruda verdad Volverán estos viejos mendigos Cantando al olvido Y al carnaval En la ciudad ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!